Cuando se piensa en la serie de juegos más grande que genera más dinero, que se comercializa y que se capitaliza de todos los tiempos, solo hay una franquicia que viene a la mente, Pokémon. Durante toda su vida, Pokémon ha sido una potencia financiera, y cada año la serie parece crecer en popularidad e ingresos. Ya sean juegos, cartas, un espectáculo, juguetes o incluso ropa con la marca Pokémon, lo que necesitas. No te será difícil encontrar un producto que te atraiga. Todo el mundo conoce la cara de Pikachu, y casi todos los niños nacidos en los últimos 20 años han tenido una experiencia de primera mano con Pokémon. Es, en algunos aspectos, ineludible. Si odias a Pokémon, mala suerte, porque este ratoncito eléctrico gobierna este mundo y tendrás que conformarte con ello. Incluso se podría decir que Pokémon es incontenible. Esto supone un gran problema para la Fundación SCP, que trabaja incansablemente para garantizar que ninguna faceta de la vida quede fuera de su alcance. Pero la Fundación rara vez se ocupa de las grandes franquicias armadas por millones y millones de personas en todo el mundo. Y por una buena razón, una anomalía vinculada a una franquicia importante plantea muchos problemas de contención. A saber, su capacidad para extenderse de forma incontrolada y sin cuidado, siendo presenciada por innumerables personas antes de que la Fundación idee una forma de contenerla. Hay que interrumpir las líneas de suministro mundiales para evitar que los productos anómalos lleguen a las estanterías, que se cometa espionaje corporativo y, sobre todo, una operación de encubrimiento masivamente costosa para retirar dichos productos de las manos de los consumidores. Si la Fundación tuviera que hacer frente a una anomalía que afectara a la franquicia Pokémon, no se sabe hasta qué punto se les iría de las manos antes de poder controlar la situación. Pero en 2019 eso es exactamente lo que ocurrió. Hoy vamos a analizar el SCP-5254, una anomalía apodada Atrápalos a Todos en la base de datos de la Fundación. Era el año 2019. El lugar, Japón, el país de origen de la franquicia Pokémon. Cada año, desde 2014, la Pokémon Company ha celebrado un festival llamado El Estallido Pikachu en la ciudad de Yokohama, en la que cientos de actores disfrazados de Pikachu abarrotan el distrito Mirai de la ciudad. Y actuaban, bailaban e incluso participaban en un desfile. El evento pretendía celebrar la franquicia Pokémon y promocionar la última aventura de la serie, ya sea un juego, una película o cualquier otra cosa. El festival resultó ser un éxito y se ha celebrado todos los años desde entonces. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gustaría ver una legión de Pikachu corriendo como locos por las calles? Pero la diversión duraría poco durante el estallido de 2019 donde ocurrió algo increíblemente inusual. Imagina esto, una gran multitud, cientos de fans vestidos con atuendos de temática Pokémon, de pie a ambos lados de las calles. Hombres, mujeres, niños, todos y cada uno vinieron a ver el estallido Pikachu y no quedaron decepcionados. Desfilando por la calle había una horda de Pikachu, tal y como se había anunciado. Bailaron, rebotaron y caminaron juntos de forma rutinaria, todo ellos mientras la multitud animaba y gritaba. Incluso los espectadores de la multitud mostraron su espíritu con sombreros temáticos de Pikachu, colas amarillas sujetas a sus espaldas y máscaras amarillas con dos círculos rojos electrificados en las mejillas. El desfile se desarrolló con normalidad, hasta que uno de los Pikachu comenzó a comportarse de forma extraña. Comenzó con movimientos desincronizados, bamboleos extraños y desviaciones de la trayectoria del desfile. Para el fuertemente coordinado festival estallido, esto era inusual. El resto de la fila de Pikachu bailó al ritmo de la música manteniéndose en formación lo mejor posible. Entonces, como empujado por una fuerza invisible, el extraño Pikachu corrió hacia adelante, lanzándose de cabeza hacia la multitud, precipitándose con el grupo de gente y finalmente chocando. La multitud se apartó de su camino, ligeramente sorprendida, sin intención de hacer un juego de palabras por lo que había ocurrido. Pero entonces, volvió a ocurrir. Otros dos Pikachu se lanzaron contra la multitud, y luego, otra vez, más de 15 Pikachu chocaron contra la multitud, lo que provocó una enorme interrupción del desfile y el cierre total del evento. La fundación se enteró rápidamente y envió a sus agentes más cercanos para evaluar la situación de forma controlada. Después de bloquear a la multitud y cerrar el evento, surgió otro detalle extraño, que aseguró a la fundación que tenía que haber algún tipo de significado anómalo en lo que estaba ocurriendo. Algunos de los miembros de la multitud implicados en los choques sufrían lesiones médicas muy peculiares, a saber, traumatismos por objeto contundente mucho más fuertes que los que provocaría un choque con un actor disfrazado, y graves quemaduras eléctricas. La fundación estaba segura de que estaba ocurriendo algo, y con una franquicia tan amplia y popular como Pokémon, no querían correr ningún riesgo. Inmediatamente los agentes de la fundación empezaron a recopilar información sobre el suceso, estableciendo sondas en las oficinas de Game Freak y la Pokémon Company, e intentando llegar al fondo de lo que ocurrió exactamente durante el desfile. Cuando la fundación interrogó a las 15 mascotas que chocaron con la multitud, se sorprendió al saber que no eran mascotas en absoluto, sino entidades totalmente independientes que se parecían al traje de Pikachu. Los rayos X revelaron que sus esqueletos antes humanos estaban ahora fusionados con sus trajes, y que tocarlos producía una pequeña descarga eléctrica. Los artistas se habían convertido en Pikachu, y ahora eran incapaces de quitarse sus trajes. Todos los casos capturados habían expirado antes de que la fundación pudiera estudiar y discernir lo que les estaba ocurriendo, ya que sus cuerpos eran incapaces de sostenerse tras una transformación tan letal y extrema. La observación posterior descubrió que los componentes sintéticos de los trajes, como los compuestos de algodón y plástico, se habían fusionado con su carne y tejido muscular. Se descubrió que los fluidos corporales contenían ADN foráneo y numerosas estructuras extrañas, hasta el punto de que la composición genética de un humano normal sería incomparable e irreconocible con la del afectado por la anomalía. La fundación abrió provisionalmente un expediente sobre SCP-5254, la transformación anómala de un humano en la aproximación de un personaje de Pokémon, y comenzó a realizar pruebas para determinar qué ocurrió durante el festival. ¿Qué provocó la manifestación de SCP-5254? No pudo ser al azar, ¿verdad? La fundación necesitaba saberlo. Una de las teorías a las que llegaron los investigadores que trabajaban en el archivo SCP-5254 era que la gran cantidad de ropa relacionada con los Pokémon que llevaba la multitud fue lo que provocó la transformación. Pero eso planteaba la pregunta de por qué no había ocurrido esto en ningún festival anterior o en grandes reuniones relacionadas con los Pokémon. Era una franquicia enorme. Había absolutamente más eventos que contaban con masas de fans disfrazados vistiendo ropa relacionada con Pokémon. ¿Ha ocurrido algo en los últimos años para que se manifieste esta anomalía? La única forma de averiguarlo era realizar pruebas. En uno de los experimentos más sencillos que se le encargó a un personal de la clase D, la fundación ordenó a un grupo de ellos que se vistieran completamente con ropa relacionada con los Pokémon que la propia fundación proporcionó. Algunos artículos como un mono Gardevoir de cuerpo entero fueron tomados de la propia colección personal del Dr. Clef. No, no acepta más preguntas. En cualquier caso, con la clase D en ridículo, los investigadores observadores comenzaron sus pruebas. El primero fue un clase D ataviado únicamente con una gorra Pokémon Pikachu cara grande con orejas que rezaba el título oficial del producto. Tras permanecer 15 minutos, la fundación determinó que no había ningún efecto perceptible. El siguiente fue un látex de máscara de cosplay de Pokémon detective Pikachu que la fundación colocó en la misma clase D. Después de otros 15 minutos sin observar ningún cambio, la clase D cerró el experimento comentando que era una estupidez. El equipo de investigación le dijo a la clase D que mantuviera la compostura y que continuara con las pruebas, a menos que quisiera ser reprendida. Después había un pijama de animales Pikachu de Wansi para adultos de D. Boone. Unos cuantos investigadores contuvieron la risa cuando el curtido y musculoso clase D que tenían delante se puso un mono de Pikachu que apenas le cabía. Tras preguntarle cómo se sentía, el sujeto se volvió rápidamente agresivo. Los resultados de esta prueba se consideraron no concluyentes, debido a que los investigadores no pudieron determinar si el rápido chasquido de ira era resultado de una posible anomalía o si la clase D simplemente se estaba hartando de tener que hacer esto. Para la siguiente prueba se trajeron dos clases D vestidos con monos de Pikachu. Los clases D fueron colocados a 4 metros de distancia. Al cabo de un tiempo se observó una sensación de hormigueo en los brazos y las piernas, parecida a esa sensación de pinchazos que se produce cuando se duermen los brazos o cuando se recibe una descarga de electricidad estática. En el siguiente había 4 clases D, todos vestidos de forma similar al grupo anterior. En lugar de estar a metros de distancia, se les pidió que se cogieran de la mano, cosa que la clase D hizo a regañadientes. Se informó de graves migrañas, así como de dolores punzantes en el cráneo y en la parte inferior de la papada. Cerca del coxis, algunos de la clase D informaron de un dolor sordo. Lo más curioso es que varias zonas de su cuerpo habían empezado a cambiar la coloración de la piel, concretamente un amarillo mostaza. Con el tiempo, la fundación comenzó a probar si había una afiliación o conexión emocional con la franquicia Pokémon. ¿Podría ser la clave para entender a SCP-5254? Se trajo a otros 4 de la clase D, todos ellos notables fans de Pokémon. Uno de ellos había tenido una copia de Pokémon amarillo para la Game Boy cuando era niño, y otro tenía una cuenta de alto nivel en la aplicación Pokémon GO. La fundación descubrió que estos ejemplares de la clase D presentaban espasmos musculares a lo largo de la columna vertebral. Uno de ellos se quejaba de opresión en el pecho antes de toser mechones de pelo, y otro retrocedía físicamente ante un intento de contacto físico por temor a recibir una descarga eléctrica del investigador. Estos experimentos resultaron fructíferos para la fundación, ya que aprendieron que SCP-5254 era irreversible. Al quitarle la ropa o los objetos, las propiedades de transformación de SCP-5254 no se invertían. Además, las pruebas se prolongaron más allá de este punto, con el fin de cubrir todas las bases posibles de lo que era SCP-5254, antes de que los detalles quedaran bien pulidos. Durante estos experimentos se perdieron un total de 56 personas de la clase D, y las pruebas se detuvieron debido a la preocupación de los altos mandos de la fundación por una posible brecha de seguridad y por los daños causados a la red eléctrica del lugar. Pero lo más importante es que una conexión con la marca Pokémon fue lo que permitió que el SCP-5254 surtiera realmente efecto. Eso es lo que ocurrió en el Festival Estallido, donde los cuerpos de los fanáticos de Pikachu disfrazados se fundieron con sus trajes y se dirigieron hacia la multitud. Ahora que la fundación entendía el cómo de SCP-5254, todavía tenían que llegar al por qué. Incluso para los estándares de la fundación, esta es una anomalía bastante extraña y aleatoria. ¿Las respuestas están en Game Freak o en la propia Pokémon Company? Tras el incidente del festival, la fundación introdujo sondas web en los servidores de la sucursal japonesa de la Pokémon Company e hizo que sus rastreadores web examinaran millones de correos electrónicos de correspondencia para encontrar cualquier indicio de comportamiento inusual. Se han encontrado una serie de correos electrónicos entre los principales accionistas de la empresa. El primero era de Kimishima Tatsumi, el director general de Nintendo, la empresa supervisora por encima de la Pokémon Company, y Tsunekazu Ishihara, el director general de esta última. Decía, no hagas preguntas. Si este ser Viper quiere mano de obra para su proyecto, désela. Nuestra sociedad no echará de menos a estos individuos irrelevantes. Puede que él, quien quiera que diga ser, nos cobre una pequeña fortuna, pero al menos parece genuinamente interesado en dar vida a nuestras creaciones. ¿Dar vida a sus creaciones? ¡Qué curioso! El correo electrónico estaba fechado en 2017, dos años antes del incidente del estallido. La fundación decidió indagar más. Otro correo electrónico de 2017 intercambiado entre ambos individuos meses después del primero. El martes era la quinta visita del orfanato de Fukushima, nuestra sede. He dicho a la prensa que forma parte de nuestro programa de divulgación global para difundir la alegría de Pokémon al resto del mundo. Los primeros resultados han sido positivos. Debería tener un espécimen para mostrarte la próxima vez que nos encontremos en Tokio. A tu hija le gusta Eve, ¿verdad? Parecía que estos ejecutivos estaban hablando de crear Pokémones reales de alguna manera. ¿Qué tenía que ver el orfanato con esto? Otro correo electrónico decía, juega en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquiera. Sí, el eslogan de la Switch es muy adecuado para lo que intentamos conseguir. Su equipo de marketing se merece un aumento. Me complace informar de que Pokémon GO 2 ha alcanzado 750 millones de descargas únicas en julio y 5 millones de usuarios diarios de media esta última semana. La popularidad de la franquicia sigue creciendo. Piensa en las posibilidades una vez que integremos la tecnología de realidad aumentada en el proyecto. Altaria como forma limpia y eficiente de transporte aéreo. Charizard sirviendo en las fuerzas de autodefensa. Y sí, Pikachu haciendo que nuestra dependencia de la energía nuclear sea cosa del pasado. Pronto, los Pokémon cobrarán vida ante nuestros ojos. La fundación no podía creer que algo tan absurdo como la creación de Pokémon reales fuera una posibilidad real para estas empresas. Estaba ocurriendo delante de sus narices. Pero los correos electrónicos de 2018 empezaron a mostrar grietas en los planes de Pokémon Company y Nintendo. Los accidentes son cada vez más numerosos. ¿Estás seguro de que ser Viper tiene todo bajo control? No podemos ocultar estos incidentes al público para siempre. Ya tenemos las manos llenas tratando de atrapar a los fugitivos. Si no tomamos medidas pronto, más gente saldrá herida. O peor, la marca Pokémon se verá empañada para siempre. El responsable de la creación de Pokémon para las empresas se hacía llamar Ser Viper, y parecía que sus experimentos no estaban funcionando como habían planeado. Un correo electrónico dirigido directamente a Ser Viper resume perfectamente el disgusto de la Pokémon Company con el individuo una vez que se dieron cuenta de que los experimentos no estaban consiguiendo crear una experiencia Pokémon inmersiva y divertida en el mundo real. Nos prometiste Pokémon como mascotas y compañeros, no estas mutaciones. He tenido que retirar miles de mercancías defectuosas y decenas de miles de productos fallados siguen circulando por el mercado. ¿Qué clase de hechicería nos has impuesto? El gobierno me está respirando en la nuca. Tatsumi-san ha tenido que dimitir y estoy empezando a oír hablar de esa fundación que usmea. Dime la verdad. ¿Hay alguna forma de revertir los efectos? ¿O nos has condenado a todos? Ser Viper 1995, como rezaba su nombre de pantalla, respondió con esto. No sé qué decirte. Le he dado a la gente lo que quería. Solo los verdaderos fans tendrán un Pokémon propio. Su empresa fue la mejor en la construcción de su marca. Enhorabuena. Hoy, Pokémon se ha apoderado de nuestros corazones y mentes. Quizá algún día los veamos apoderarse del mundo. Y con eso la empresa había cortado toda comunicación con Ser Viper. Pero ahora la fundación tenía que llegar al fondo de lo que ocurría en esas salas de juntas y oficinas. ¿Fabricar Pokémon en la vida real? Parecía una locura. Y por la forma en que estaban redactados los correos electrónicos, aparentemente habían logrado hacer algo, aunque lo consideraran un fracaso. Tres meses después, una vez realizada toda la investigación sobre SCP-5254, el Consejo de Supervisión autorizó una redada en las oficinas de la Pokémon Company en Ciudad Minato, Tokio, el 16 de junio de 2019. Por la forma en que estaban escritos los correos electrónicos, tenían razones para creer que los civiles estaban siendo potencialmente retenidos contra su voluntad y utilizados en estos experimentos. No ocuparse de ellos ahora podría suponer un desastre si salieran a la luz y la causa del SCP-5254 no se neutralizara inmediatamente. Tras la autorización de la incursión por parte del gobierno japonés, un destacamento móvil de la fundación Epsilon-11, zorro de nueve colas, se situó fuera de las oficinas. El destacamento irrumpió en el edificio a través de la salida de incendios y enseguida desalojó a los turistas y civiles de la zona. Durante la incursión se encontraron con una gran criatura que se asemejaba a un Charizard, un Pokémon dragón naranja que respiraba fuego que los detuvo en el pasillo. Alas, un hocico alargado, el color perfecto, parecía exactamente como si un Charizard hubiera saltado de la pantalla a la vida real. Escupió un líquido anaranjado y combustible hacia el equipo, pero este lo despachó rápidamente con facilidad utilizando sus armas para echar un poco de agua al fuego del Pokémon. Bueno, el agua era en realidad una salva de balas, pero la metáfora sigue funcionando. La mayor parte del edificio fue desalojada y los que estaban dentro fueron detenidos para ser interrogados. Pero entonces el equipo llegó a un conjunto de puertas de acero. Dentro había una sala llena de juguetes, paredes de colores brillantes y grandes jaulas de metal. En el interior de las jaulas se encontraban algunas de las creaciones más repugnantes que el equipo haya presenciado jamás. Los experimentos fallidos de Sir Viper claramente. Entidades en varias etapas de transformación del SCP-5254. Uno se parecía a un Bulbix, un Pokémon zorro. Tenía las cuencas de los ojos hinchadas y la sangre fluyendo por sus mejillas. Otra jaula tenía un niño con los pómulos sobresaliendo en lo alto y hacia los lados, tirando de la fina piel sobre el resto de su cara. Otra tenía una gran entidad parecida a un oso con garras dentadas, con dedos alternos pelándose y descomponiéndose por debajo. Lo más espeluznante de todo era un par de jaulas en el otro lado de la sala. Una chica con la lengua extendida, aplastada y congestionada que acumulaba babas en el suelo a sus pies. Estaba hecha para parecerse a un Lickitung, un Pokémon con una lengua igualmente grande. Otra era una serpiente púrpura alargada como el Pokémon Arbok, salvo que su cabeza era la de un niño pequeño. Se retorcía de un lado a otro berreando y gritando. El equipo solicitó una recogida médica inmediata para retirar los especímenes de la sala. Dondequiera que estuviera Sir Viper, el individuo responsable de esto, la fundación no pudo localizarlos. La fundación contuvo los experimentos y detuvo al señor Ishihara, director general de la empresa. Lo llevaron de vuelta al lugar de la investigación para una entrevista. Ishihara afirmó no saber de la existencia del experimento, pero rápidamente se derrumbó. Cuando se le preguntó por Sir Viper, Ishihara dijo lo siguiente, No hicimos demasiadas preguntas. Cuando descubrimos lo que estaba haciendo a los niños, rescatamos su contrato inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Más tarde descubrimos que ya había manipulado nuestras líneas de producción y nuestra infraestructura de distribución. En este momento es imposible saber qué productos se han visto afectados en el mercado. A raíz de esto se está llevando a cabo una coordinación global entre Nintendo, la fundación y la Pokémon Company, en un intento de encontrar una solución a los productos que se vieron afectados por SCP-5254. Todos los intentos de contactar con el correo electrónico de Sir Viper 1995 dan como resultado el mismo mensaje automático. ¡Feliz casa! Pero ni siquiera tú puedes atraparlos a todos.